Habitualmente las cantantes de este perfil no se involucran en temas políticos. El nombre de Belinda suele estar siempre en tendencia por un rumor de pareja o cositas áspero esta vez es muy diferente, pues la periodista Anabel Hernández reveló cosas que dejaron boquiabiertos a más de uno. En el último episodio de su podcast Narcosistema, Hernández detalló hechos de la vida de los chapitos, imperio criminal que heredaron Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín y Edgar, hijos del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. Dentro del hilo de este episodio, el nombre de Belinda salió a relucir, pues se mencionó que la joven estuvo envuelta en la campaña política de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo tratos por lo bajo. Todo se remonta al 2018, año en el que el político Andrés postulaba a la presidencia y obviamente necesitaba votos para ganar las elecciones. Es ahí cuando Belinda aparece y se muestra a favor del político, brindando shows y presentaciones para que la gente crea que ella apoyaba al candidato, cuando en realidad no era así. Hace un par de días se reveló que la verdadera razón por la que Belinda se mostraba tan apegada al candidato era por una jugosa suma que recibió por parte de Andrés López Beltrán, hijo del originario de Macuspana. A mí me afirman que uno de los hijos de López Obrador, Andrés, le habría pagado al menos 4 millones de pesos en efectivo. Así como lo oyen, Belinda nunca habría creído realmente en las promesas del político y dejó que varios ciudadanos crean ilusamente lo que ella decía. Quiero un país en el que pueda salir a la calle sin miedo, en el que la vida vuelva a tener el valor que nunca debió perder. Pero ese no fue el único escándalo en el que se ve envuelta la intérprete de Zapito, pues hay uno más, el cual la terminaría por añadirla a la lista negra de los famosos. En el mismo episodio del podcast de La Periodista, esta reveló que Belinda había mantenido una relación muy cercana con Iván Archibaldo, uno de los chapitos. Así lo confirmó mediante una entrevista con Damaso López Serrano, o más conocido como Minilic, ex integrante del cártel de Sinaloa. Minilic me dijo, Yo no puedo, o sea, no estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, él presumía. Estupefacta, le pregunté. ¿Iván Guzmán Salazar, le decía a usted que estuvo con Belinda, la cantante? Sí. Así mismo se confirmó en el podcast que Belinda habría tenido un encuentro con Iván en un lujoso lugar. Este informante me afirmó que hubo un encuentro directo entre Iván Archibaldo y Belinda. Los tortolitos se habrían visto en una hermosa residencia en Nabolato, Sinaloa, lugar donde Iván tiene una de sus casas. Pero eso no fue todo, pues Belinda no se fue con las manos vacías de su cita con el narco. Iván le habría hecho un regalo muy particular a Belinda. Un reloj de más de 200 mil dólares. Fuertes fueron las declaraciones de Annabelle, pues dejó muy mal parada a la cantante del pop. Aunque aún Belinda no ha salido a declarar nada para limpiar su nombre, publicó un post en Instagram que se cree es su manera de defenderse ante estos rumores. Con los mensajes silenciados, Belinda dio a entender que no desea lidiar con más de uno que intente acusarla o juzgarla, por lo que hizo en el pasado. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que sea cierto todo lo que se dice de Belinda? ¿Belinda fue un fraude al apoyar al candidato? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Habrá tenido un breve romance con el chapito? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima. Gracias.